Hola, muy buenos días a todas y a todos. Haciendo las nueve horas con veinticinco minutos del día catorce de diciembre del dos mil veintiuno, se ha inicio la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Buenos días, con gusto, presidente, ciudadanos y ciudadanas. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Y Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Le comunico, señor presidente, que se encuentran los 16 ediles. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Con gusto, presidente. Con gusto, presidente. Punto uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación de presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 677 millones 393 mil 975 pesos con 50 centavos moneda nacional, a 682 millones 12 mil 875 pesos con 30 centavos conforme al dictamen anexo. Punto cuatro. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la ampliación presupuestal número 55 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de cuatro millones 618 mil 889 pesos con 80 centavos moneda nacional, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Punto cinco. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen ad punto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeros. Les pido levanten su mano. Están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número tres, por lo que les solicito al secretario general de lectura. Con gusto, presidente. Punto número tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 677 millones 393 mil 975 pesos con 50 centavos a 682 millones 12 mil 875 pesos con 30 centavos moneda nacional. Conforme a lo siguiente, en la gráfica ahí especifica, que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal de 4 millones 618 mil 889.80. ¿Es cuanto, presidente? Muchas gracias, secretario. Está presente el encargado de Hacienda y Patrimonio. Por si alguien tiene alguna duda o pregunta, con mucho gusto se atenderá. Sin ninguna duda, entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 677 millones 393 mil 975 pesos con 50 centavos a 682 millones 12 mil 865 pesos con 30 centavos, conforme al dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación presupuestal número 55 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 4 millones 618 mil 889.80 centavos para completar la suficiencia presupuestal y realizar la adquisición de camiones de aseo público conforme a lo siguiente. Ahí manifiesta la cantidad de los 4 millones 618 mil 889.80 para fomentar la cultura de no abandonar los residuos sólidos urbanos y la separación de los mismos automóviles y camiones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya saben, la deficiencia que hay actualmente en el parque vehicular de aseo público del municipio, por tal motivo en la comisión se propuso la compra de vehículos de aseo público con el recurso que aún se tenía este año para ejercerlo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación presupuestal número 55 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, tal y como se establece en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 5. Con gusto, presidente. Punto número 5. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se mencionan. transferencia número 209, jefatura de informática por la cantidad de 130 mil pesos para la compra de DVRs, cámaras, bocinas de cable, bobina de cable, plugs, canaletas, grapas y otros materiales necesarios para la reinstalación y buen funcionamiento de los circuitos cerrados que tienen presidencia, instituto de la mujer, ingresos, servicios médicos municipales, seguridad pública, etcétera, conforme a lo siguiente. Y ahí vienen las cuentas, la 591 de 130 mil, la 246 que en 100 mil, la 291 10 mil y la 521 por 20 mil que da un total de 130 mil. También la transferencia número 225 de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y Ecología por la cantidad de 100 mil pesos moneda nacional para la adquisición de pintura que se va a aplicar en la plaza principal de nuestro municipio. Esto para darle una excelente imagen a nuestros ciudadanos y visitantes en estas festividades navideñas. Conforme a lo siguiente, ahí indica las cuentas de transferencia, la 249 en la ampliación en 100 mil, 247 11 mil, 272 20 mil, la 243 19 mil, la 567 2 mil 100, 564 por 12 mil, la 291 por 9 mil, la 291 por 9 mil, la 241 por 5 mil, 5 mil 100, dando un total de los 100 mil pesos. La siguiente transferencia es la número 230 de Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 324 mil 991 pesos moneda nacional para adquirir material para la reparación de 709.65 metros cuadrados de losas en la calle General Anaya, entre las calles Francisco Madero y Mapelo, de esta ciudad, conforme a lo siguiente. Ahí indica las cuentas, la 612, que es por los 324 mil 991 pesos, la 242, que es la ampliación, 324 mil 991. La siguiente transferencia es la 233 de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 12 millones 314 mil 175 pesos con 29 centavos moneda nacional para llevar a cabo la adquisición de cuatro camiones de aseo público con caja compactadora, una ambulancia para protección civil, seis patrullas para seguridad pública, 10 radios para seguridad pública, una camioneta pick-up para vialidad y un vehículo sedán para vialidad, de acuerdo con lo siguiente. Y ahí están las cuentas, la 339, 30 mil 667.07, la 567 por 3 mil 990.70 centavos, la 211 por mil pesos, la 221 por 386.96, la 245 por 2 mil, 246 por 32 pesos, la 251 por 2 mil pesos, la 251 por 291, la 292 por 4 mil 455, 271 por 5 mil 707.96, la 334 por 7 mil 795.96, la 356 por 1 mil 53.16 centavos, la 356 por 121 mil 140.68, la 356 por 5 mil 146, la 392 por 3 millones 696 mil 257.32, la 911 por 8 millones 429 mil 539.82, la 921 queda en cero, queda un total de 6 millones 212 mil 655.09, la 500… ¿es cuánto, presidente? Ah, no, perdón, la 565, queda en cero, porque es la ampliación de 800 mil 400, la 541, queda en cero, da un total de 12 millones 314 mil 165.29. La siguiente transferencia en la 234, Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal, por la cantidad de 685 mil pesos, moneda nacional correspondiente, la cantidad de 635 mil pesos, moneda nacional para la adecuación de REDI, conforme a lo requerido por la parte de la Dirección de Conservación y Realización de Espacios del Gobierno del Estado y la cantidad de 50 mil pesos, moneda nacional para la compra de formas para el Registro Civil, de acuerdo a lo siguiente. La 921, cuenta número 921 en cero, pasa a 635 mil, la 339 a 50 mil, la 218, un total de 685 mil pesos, moneda nacional. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Si alguien tiene alguna duda o comentario, con mucho gusto lo explicamos antes de votarlo. Gracias, compañeros. Quienes se de acuerdo en aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Siendo una sesión extraordinaria, no hay puntos varios, por lo que no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 9 horas con 37 minutos del día 14 de diciembre del año 2021. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo de licio, que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 16 de diciembre del año 2021, a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos.